Ok, bienvenidos a Let's Play Super Mario 64 en español, soy Nintendex y estamos de regreso Ok, aquí está la primera chiquita Ah, estamos en español Carrera contra Koopa ¿Qué? ¿Otra carrera contra ese? Ok, esta otra carrera, está Es un poquito más difícil Pero no es la gran onda Ah, cuidado que este nos quema No sigan en ese camino de piedras O sea, si lo llevo a un lugar pero todavía no tenemos que ir No, Carrera contra Koopa dijo Ah, por cierto, aquí está Koopa Eso es un código, ¿qué? Ahí está Koopa, lo matamos Wow, pum Wow, pum Ahora ya no tenemos que hacer la carrera Ahora solamente nos volvemos grandes y nos van a dar estrellas automáticamente ¿Me vieron? Va a caer bueno para la pajada Ok, aunque lo maten estando grandes aún así siempre va a estar aquí Igual que los Goombas Ah, ¿cuánto tiempo? ¿Estás entrenando? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Ah, Raid ¿Cuánto tiempo? ¿Estás entrenando? ¿Usas el poder de las estrellas? Esta es mi casa ¿Qué opinas sobre otra carrera? ¿Listos? No, todavía no Quiero leer lo que dice aquí Regreso enseguida Estoy en el gimnasio Vuelve más tarde Vuelve más tarde Culpa del rápido Ah, pero ya está aquí Que no me importa ¿Cuánto tiempo? Ah, ya sabemos lo que dice Compartir Esta es un poquito más difícil, ¿ok? De hecho, yo te riego unas cuantas veces aquí Bueno, esta carrera ya es a nivel Ya Por eso es que la riego Ahí está el riego Aquí Aquí no hay trampas Ok, aquí no se puede dejar trampa Y corran Aquí no salten Porque si saltan La van a regar Ah, gané Gané No puede ser Tú me derrotaste de nuevo Aquí tu recompensa por ser el ganador de la carrera Felicidades, Mario Felicidades, Mario Híjole, yo pensé que iba a perder ¿Vieron que es difícil? Por un experto como yo Ah, no crean La penita hice jugar ¿Con qué penita hice conozco este juego yo? 90 Estamos tan cerca del final Solo faltan 30 estrellas Ok Esperen ¿Saben qué? Me salte un nivel Me salte un nivel completo Estoy dando cuenta Esto ahorita, ok Vamos a hacerlo después de esta Cinco puntos secretos Estos puntos se hacen grandes Uno los tiene que hacer cuando está grande Ah, no, esperen Creo que será uno Ah, no Solo una vida Esto les dije que más les quemaba Ok, salgan por aquí Los puntos secretos están muy mal ubicados Los primeros por aquí Uno Aquí está el otro, creo No, ok Les dije que tenemos que regresar aquí de grandes Ay, vamos Saben que en realidad sí me gusta este nivel No, no, no Aquí es aquí arriba Y aquí tenemos que dejar esto Esto es spoiler, ok Puro spoiler Super spoiler No se caigan aquí porque no quiero volver a seguir por ahí Ya la agarré Ahí no hay nada ahí adentro, ok Y aquí En esta pequeña enredita Tres Aquí es Cuatro Y tenemos que hablar con este animal aquí Oh No, no, no Madre dejo, va a caer Un animal Oh, no Tengo la preparación del cañón para ti Ah, ah Qué bueno que lo traes Solo que el cañón Solamente lo podemos usar estando pequeño Por cierto Nunca se les ocurra nadar estando pequeño Algo un poquito peligroso Ok, bien Ah, este es el otro Pa Ok, ahora sí tenemos que seguir aquel camino de piedra que les había dicho que nos llegaran hace un rato ¿Por qué? Porque ahí está la estrella Pero cómo se pareció una tierra Ah, o sea, todos Aquí Ah, yo creo que te golpeaste Las plantas también se pueden matar estando grandes, pero no Ok, cuidadito Cuando uno está pequeño no aparece este caminito Agarra una moneda Pero Ah, quítense rápido Porque eso puede pasar Y después uno ya no se puede teletransportar de regreso Está bien El único teletransportador en todo el juego Que solamente te lleva Pero no te trae Ah, no, batería Ok, un momentito Ok, estamos de regreso Ah, no, esperen Yo les dije que hubiera aquel nivel que nos saltamos No puedo creer Yo creo que mi suscriptor no hay un nivel en el video Porque creo que tal vez se hubieran dado cuenta O sea, matumbre No puede ser que no me haya olvidado este nivel Es uno de los que más me gusta Bueno, no es uno de mis favoritos Sino que es uno de sus buenos niveles No puedo creerlo Pasé enfrente de ese nivel tantas veces Y nunca se me ocurrió O sea, ahora estoy dormido, men Bueno Y seguir por aquí Y van a pensar ¿Por qué vamos? ¿Dónde vamos a servir? Dicen todos No, aquí de Ay, hombre, no puedo creer Se me había olvidado Agro los cofres Ay, esta es larga No, la que me pase el tiempo El último creo que es el primero Está por aquí Este es este Es difícil por el molino Si no, creo que lo voy a dejar aquí Nos vemos en la próxima Luzca de Super Magic 4 Español A terminar este nivel Que no puedo creer Se me había olvidado, men Pulo Adiós, bye